... Bueno, como pueden comprobar, estamos en el núcleo de San Isidro, en el municipio de Granadía de Abona, en una de las calles que se han mejorado recientemente, es la Obispo Pérez Cáceres. También muy cerca de aquí se han realizado obras en otras dos, una en las calles Las Viñas y Muros de Yaco, y también en una veintena de calles en lo que es la zona cercana del centro de salud y la zona conocida como Barrio Chino, aquí en el núcleo de San Isidro. El plan de faltado y mejora viaria 2020-2023 del municipio de Granadía de Abona es un plan de actuación en todos los núcleos del municipio, y concretamente la siguiente que se va a realizar en San Isidro es la construcción de la rotonda en la intersección entre la calle El Saltadero y el arzobispo José González Rivas, que es una de las más demandadas por este núcleo y por sus vecinos. Esperemos que se pueda efectuar justo también en estos meses y que la tengamos finalizada antes de que acabe el año para la mejora de la seguridad y de la circulación.